Ley 9 de 1979, Enero 24, por la cual se dictan medidas sanitarias. El Congreso de Colombia decreta. Ley 9 de 1979 Título 8 Desastres Título 8. Sustituido por los ARS. 1 al 23, Decreto 919 de 1989. Desastres. Objeto. Artículo cuadringentes y mononagésimo primero, en el presente título se establecen normas para. Tomar las medidas necesarias para prevenir, si fuere posible los desastres o para atenuar sus efectos. Prestar ayuda y asistencia en casos de desastres. Controlar los efectos de los desastres, especialmente en lo relacionado con la aparición y propagación de epidemias. Mantener durante el período de rehabilitación y reconstrucción. El saneamiento ambiental de la comunidad afectada por desastres. Definir el estado de vuelta a la normalidad de una comunidad afectada por un desastre, y determinar responsabilidades, competencia y jurisdicción de las autoridades que, en momentos de emergencia, tengan a su cargo el cumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y sus reglamentaciones. Artículo cuadringentes y mononagésimo segundo, créase el Comité Nacional de Emergencias con la composición y las funciones que determine el Gobierno Nacional. Ver el Decreto Nacional 919 de 1989. Artículo cuadringentes y mononagésimo tercero, en cada departamento, intendencia, comisaría y municipio se constituirá un Comité de Emergencias cuya integración, competencia, jurisdicción y relaciones serán determinadas por el Comité Nacional de Emergencias. Artículo cuadringentes y mononagésimo cuarto, corresponde al Comité Nacional de Emergencias a la declaratoria de emergencia y devuelta a la normalidad en los casos de desastre. Artículo cuadringentes y mononagésimo quinto, cuando se presenten situaciones de emergencia o desastre y durante su duración el Comité de Emergencias correspondiente realizará la coordinación de las acciones de los organismos que intervengan. De las medidas preventivas. Análisis de vulnerabilidad. Artículo cuadringentes y mononagésimo sexto, las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, deberán analizar la vulnerabilidad a que están sometidas las instituciones. De las instalaciones de su inmediata dependencia, ante la probabilidad de los diferentes tipos de desastre que se puedan presentar en ellas o en sus zonas de influencia. El Comité Nacional de Emergencias señalará otros casos especiales en que sea necesario realizar análisis de vulnerabilidad. Artículo cuadringentes y mononagésimo séptimo, todas las entidades a que se refieren los artículos anteriores deberán tomar las medidas de protección aplicables como resultado del análisis de vulnerabilidad. El Comité Nacional de Emergencias fijará plazos y condiciones mínimas de protección que deberá tenerse en las instalaciones de las entidades que presten servicios públicos. Artículo cuadringentes y mononagésimo octavo, el Comité Nacional de Emergencias y las autoridades nacionales o regionales competentes, deberán tener sistemas y equipos de información adecuados para el diagnóstico y la prevención de riesgos originados por desastres. Artículo cuadringentes y mononagésimo noveno, todas las entidades responsables por la aplicación de los análisis de vulnerabilidad. Deberán participar en las labores de planeamiento de las operaciones de emergencia en sus respectivas comunidades. Además, deberán participar todas las entidades que puedan albergar grupos de personas, a criterio del Comité de Emergencia respectiva. Parágrafo, para los efectos de este artículo se tendrán en cuenta principalmente hospitales, escuelas, colegios, teatros, iglesias, unidades deportivas, sitios de recreación masiva, almacenes, depósitos y similares. Artículo quingentésimo, en el planeamiento de las operaciones de emergencia se tendrá en cuenta, como mínimo. Tipo del desastre. Autoridades responsables. Funciones de las personas. Suministros y su ubicación durante la vida normal de la comunidad. Lugares que puedan utilizarse durante el período del desastre. Y forma de utilización, y las demás que el Comité de Emergencia estime necesarias. De los planes de contingencia. Artículo quingentésimo primero, cada Comité de Emergencia, deberá elaborar un plan de contingencia para su respectiva jurisdicción con los resultados obtenidos en los análisis de vulnerabilidad. Además, deberán considerarse los diferentes tipos de desastre que puedan presentarse en la comunidad respectiva. El Comité Nacional de Emergencia se elaborará, para aprobación del Ministerio de Salud, un modelo con instrucciones que aparecerá en los planes de contingencia. Ver Decreto Nacional 919 de 1989. Del entrenamiento y la capacitación. Artículo quingentésimo segundo, el Ministerio de Salud coordinará los programas de entrenamiento y capacitación para planes de contingencia en los aspectos sanitarios vinculados a urgencias o desastres. Parágrafo, el Comité Nacional de Emergencias, deberá vigilar y controlar las labores de capacitación y de entrenamiento que se realicen para el correcto funcionamiento de los planes de contingencia. De las alarmas. Artículo quingentésimo tercero, todos los sistemas de alarmas que se utilicen como mecanismos de información para emergencias y desastres, cumplirán las normas y requisitos que establezca el Comité Nacional de Emergencias. Artículo quingentésimo cuarto, en la evaluación de las medidas de prevención para emergencias y desastres se deberá dar prioridad a la salud y al saneamiento ambiental. De las medidas en casos de desastres. Artículo quingentésimo quinto, las noticias sobre ocurrencia de urgencias o desastres sólo podrán darse por la autoridad encargada del sistema de alarma respectivo y en uno o sitios que señale el Comité Nacional de Emergencias. Este verificará la existencia de la urgencia o desastre junto con la prestación inmediata de auxilios y ayudas y dará aviso a la autoridad competente. Artículo quingentésimo sexto, durante la emergencia o desastre las alarmas y los sistemas de comunicación de la zona de influencia, quedarán bajo el control del Comité de Emergencias respectivo. Artículo quingentésimo séptimo, los primeros auxilios en emergencias o desastres, podrán ser prestados por cualquier persona o entidad pero, en lo posible, coordinados y controlados por el respectivo Comité de Emergencias. Artículo quingentésimo octavo, durante emergencias o desastres el Comité de Emergencias respectivo deberá Controlar y coordinar las actividades de búsqueda y rescate de heridos y de cadáveres Autorizar labores de remoción de escombros y de salvamento Establecer condiciones y requisitos para refugios y campamentos para albergar víctimas y velar por el mantenimiento de sus condiciones sanitarias, para prevenir epidemias El Ministerio de Salud reglamentará la atención de heridos, manejo de cadáveres y disposición de residuos, en las zonas de influencia de la emergencia o del desastre Además, establecerá las medidas sanitarias para la prevención de epidemias Autoridades, coordinación y personal de socorro Artículo quingentésimo noveno, el Comité de Emergencias es la máxima autoridad en casos de desastres, en su jurisdicción Solicitud, recepción, distribución y control de las ayudas Artículo quingentésimo décimo, el Comité de Emergencias respectivo, es el único que puede solicitar ayuda en emergencias o desastres, con indicaciones precisas sobre el tipo y la clase de ayudas que se necesiten Artículo quingentésimo décimo primero, el Comité de Emergencias respectivo establecerá las condiciones mínimas que deberá cumplir el personal de socorro que provenga de comunidades diferentes a la afectada y los medios de transporte y subsistencia que deberá usar cuando se encuentre en el área afectada Artículo quingentésimo décimo segundo, sólo el Comité Nacional de Emergencias, podrá solicitar ayuda a otros países y a organismos internacionales, indicando tipo, clase, condiciones, y formas en que estas ayudas deben llegar al país o a la comunidad afectada Artículo quingentésimo décimo tercero, las actividades de reconstrucción y rehabilitación en las zonas de influencia de la emergencia o del desastre, se adelantarán bajo la dirección y el control del Comité de Emergencias, atendiendo de preferencia a la salud, al saneamiento básico y a los servicios públicos Vuelta a la normalidad Artículo quingentésimo décimo cuarto, para que el Comité Nacional de Emergencias determine el estado de vuelta a la normalidad en la comunidad afectada por la emergencia o el desastre, el Ministerio de Salud determinará las condiciones sanitarias mínimas requeridas